Se viene un programa especial, esto se va a transformar en el programa de Mirta Legrán, pero en realidad es el tuyo. No es almorzando con Mirta Legrán, sino que es desayunando con la Nona Conce. Eso. ¿Estamos? Bárbaro, 10 puntos. Le vamos a pedir a la gente, a partir de ahora ya no mandan más audios a Nadie Dice Nada, los audios son para Desayunando con la Nona Conce. Desayunando con la Nona Conce. Al 11 54 74 0668, esto tiene presentación todo, ¿eh? Y tiene invitados en su mesa la Nona. ¿Está claro? Sí, cómo no. Ahora vamos a tirar una barrida, vamos a ver un corte y arranca ya tu programa y ya el programa lo llevas adelante vos. Dale, dale. Va a haber una locución, porque acá se labura mucho, hay una producción enorme que laburó, contratamos una locutora que va a venir a ser como la locutora de Mirta Legrán, pero es la locutora de Conce. Ah, muy bien. Esperemos que te guste, ¿no? Porque la producción no lo chequeó acá con la conductora, pero se mandó a hacerlo. Sí, sí, cómo no. ¿Estás lista? Sí. Estoy preparada. ¿Estás preparada? A partir de ahora manejás el programa vos, hacés las preguntas vos, los audios te lo van a mandar a vos la gente, así que valen, avísame si empiezan a llegar, le mandan lo que sea a la Nona. Cortamos un segundo y volvemos y arranca tu programa, ¿eh? Eso, eso. ¿Listo? Dale, dale, dale. Perfecto. Tres, dos, uno, cortamos. Desayunando con la abuela Conce. Desayunan hoy con la abuela Conce, la señorita Flor Jazmín, reina de la culpa. El señor Nico Oquiato, imitador frustrado. ¡Grande! Grande, grande. Grande. La señorita Nati Jota, filósofa contemporánea. ¡Bien! ¡Bien! El señor Vitorio, parteneri número dos de la Nona. Y con nosotros, la señora Viva Reina del Oeste, la abuela Conce. Saludá vos, saludás tu programa. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¡Bienvenida a Conce! Bueno, estoy acá en la mesa con mi nieto, con todos los chicos, acá muy contenta, muy feliz. Conce, ¿quién la viste hoy? Hoy me viste... Inventa, invente, Conce. ¿Quién me viste hoy? Gracias. Bueno, una grande. ¿Quién? Ahora no está más, no me acuerdo cómo se llama. ¡Uh! Bueno. ¡Falleció la diseñadora de la Nona! ¡Falleció! ¡Un aplauso! ¡Ay, no me sale! Una famosa. Una famosa, claro. Pero no me sale ahora. Una italiana, es italiana. Perfecto. Le mandamos un saludo a la familia. A la familia, sí. A la familia, sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. No importa, ya está. ¡Qué programa hoy, eh! Sí, la verdad, la verdad que muy lindo, muy lindo, contento. Inventa, feliz de estar acá. Y por colmo con toda la familia. Bueno, le podés hacer preguntas a todos tus invitados ahora. Este es tu programa, ya. Bueno, vamos a empezar por Flor Jamil. Uy, uy, arranca pregunta para Flor. Que vea. Escuchame, Flor Jamil, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo te vas a casar? ¡Uy! ¡Uy! Fuerte al medio. Muy parecido a la conductora original. Sí, sí. Eh, y Conce, no lo sé. Se lo dejo al destino. No sé si me casaré. Quizás sí, quizás no. Todo depende de si el amor me encuentra en la esquina. Bueno, yo te aconsejo que sí. Ah. Que te vas a conseguir un amor y te vas a casar. ¡Vamos! Te lo aconsejó. Porque sos una chica muy linda y muy lista. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Conce! Bien, la conductora tira y después viste al aire, David. Sí, sí. Pregunta para Nati Jota. Sí, para Nati Jota. ¿Qué le puedo preguntar a esta chica que busca un muchacho hermoso, que no tiene novio? ¿Ustedes le creen? ¡Oh! ¿A quién le habla? Yo no le creo. Yo no le creo. No, Nati. No le creo, Nati. Dice que no busca un muchacho, que no tiene novio, que no tiene pareja. Me parece que está mintiendo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Picante la conductora! ¡Qué picante, Conce! Ojalá estuviera mintiendo, Conce. La verdad es que no... Chicos, tengo muy mal la voz, ¿no? Me voy dando cuenta. Pido disculpas. Sí, sí. Se nota que Argentina salió campeón. Claro. Ojalá, Conce, estuviera mintiendo. La verdad es que es cierto que no tengo novio, pero la verdad es que estoy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Un descanso te viene bien. Bien. Sí. Bueno, ya descansé bastante igual. Bastante, bastante. Tengo bastante descansada, te digo, Conce. Pero, bueno, sí, bien. Un descanso a veces viene bien, sí. Bueno, yo te aconsejo que sos muy lista, sos una chica divina. Lo mismo que Flor. Entené, la verdad que te amo. Bien, todo lo mismo. Yo también, hermosa. Gracias. Pregunta para Nachito, tu otro invitado. Y a Nachito, ¿a qué le puedo decir? Que es un divino. Pero no hay, no hay pregunta. Imagino, viejo. No sé en qué pregunta. Si tiene novia, no tiene novia. No, no tengo novia, Conce. Tiene pareja. Uy, fue muy directo. A ver, te digo, ¿sabe algo la luna? Algo sé, algo sé. Uy, ¿cómo algo sé? Algo sé que Nachito toda la mañana saluda ahí todo el programa. Hola. Gracias, Conce. Gracias, Conce. Gracias, sos muy lindo. Dale a la conductora. Te contesto que estoy muy contento. Eso. Oh. Creo que Nacho está esperando el momento donde le decís que es muy lindo, que va con alguien. Que me amas, Nacho. Grande. ¿Y cuál es tu consejo para Nacho? Porque esta conductora da consejos también. Bueno. Para Nacho, lo mejor es estar en pareja. Ok. Upa. Bueno. Para ser feliz. No le dijo que está muy lindo y que lo amas. No, claro. Me dije muy listo. No le dije muy listo, porque yo no me voy a copiar de nada. Te vas a estar en pareja. Son muy talentosos, muy listos también. Gracias, gracias. ¿Hablas de Nacho? ¿Hablas de Nacho? ¿Hablas de Nacho? Sí, de Nacho, sí. Ah, ok, ok. Le hablo de Nacho, sí. Perfecto. Ah, ahí está. Le está acomodando. Perfecto. Al pulpo, ¿qué le querés preguntar al que te vino a acomodar recién? ¿Y qué le puedo preguntar a este muchacho? Muy simpaticón. Tiene ojos claros. ¡Epa! Tiene buen porte. ¡Epa! Esa barba. Tiene corte de pelo lindo. ¡Bien! Bueno. ¡Fachero, Nachito! ¡Fachero! Ni tanta pregunta. ¡Eh! Me parece que el Noro ahí... ¿Tenés novia? Sí, tengo, tengo. ¿Tenés novia? Convive con la novia todo. Bueno, un besito grande para tu novia. Pero ¿sabes qué? Conce, hay algo que no le gusta al pulpo. ¡Uh! ¡No! Bájate, salí ahí. Bueno, mandale un besote a tu novia, que es de la parte de Abuela Conce. Muy bien, dale. Y que siga, que tenga la suerte del mundo. Y te quiero. Eso es una genia. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Al nono, al nono una pregunta. Y a mi marido cuando va... Escuchame, cuando lleguemos vas a cocinar. ¡Oh! ¡Qué picante! De una. Espero que cocine, porque hoy yo soy un artista. Vine acá, estoy cansada. Y encima... Eso lo cocinaste vos. Claro, sí, todo. Todas el Abuela Conce. Aprovechá, come así. No, no, no. ¿Vos querés que coma para que nadie? No, no, no. Tiene que cocinar él, así que va. Bueno, y hasta acá llegamos con las preguntas. Bueno. Hasta acá. No, falta Nicolás. ¿Cómo? Falta Nico Quieto. Ah, Nico Quieto. Ah, pará que esto lo dejamos para lo último. Opa. A ver. Bueno, Nico, escúchame. No, pero se sacó pará, pará. Tomó confianza. Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta, Nico. Uf, yo no sé. Me parece que me bajo de esta. Te voy a... Nico, decime la verdad, decíle a tu abuela. Guarda. ¿Dónde va? Decime. ¿Qué chica te gusta? Ah. No, no, bueno. ¿Qué? En este momento no, no, no hay. Ninguna. No hay, no hay, no hay. Bueno, pero a ver... Bueno. En algún momento por ahí haya. Bueno. Nico, te amo, sos un divino y un besote grande y para mi nieto lo mejor. Ah, bueno, me asusté bien. Sí, sí. Yo también. Me asusté, la saqué barata. No, no, no. No, no, no. Sí, porque te vas a... Me parece que la pasé muy bien, Conce. ¿Por qué? Decilo, decilo. ¿Con qué? No, no. ¿Qué? Dale, dale, Conce. Dale. Falta una invitada acá. ¿Quién? ¿Quién? Noelia Marzol. Ah, Noelia Marzol. ¿Por qué? Eso no me lo esperaba. Me gusta. Que fue madre hace poco, que fue madre. Porque ayer estábamos charlando y yo le dije, si vos tuvieses un programa de tele, ¿cuál serían tus panelistas? Escuchá. Me gusta. Le pregunté, ¿cuál sería tu panelista? Escuchá. ¿Quién quisieras? ¿Y vos quién dijiste? Noelia Marzol dijo, ¿quiere? Pampita. Pampita. Fuerte, va. ¿Qué más? Le dije a Flor. A Flor Jazmín. Flor Jazmín y Flor... A Flor Viña. A Flor Viña también. A Flor Viña también. Me gusta, me gusta estar en el panel. Y Flor Peña. Perdón, también dijo Nati J. Un momento. Ese es mi programa. Cuando le dije así, me sacaste lo mío, mi panelista. Claro, quería Nati J. a Flor Jazmín, querido. Ahí tuve que cambiar de... Pará, y tus panelistas eran entonces. Ah, ahora me acordé de la que me vistió. Elsa Serrano. Elsa Serrano. Saludo a Elsa. Ahora se acordó. Saludo a Elsa. Elsa Serrano, la italiana que se falleció hace poquito. Saluda a la familia. Que le mando un beso a toda la familia. Muy bien. Elsa Serrano. Ahí está. Y tus panelistas entonces, después que te dije, pará, no me toques a la gente que labura conmigo, armate lo tuyo, vos dijiste que querías. Pampita. Noelia Marzol. Flor. Flor Viña. Flor Viña. Flor Peña. Le mando un beso grande que la amo. Ahí va. Flor Peña. Flor Peña. ¿Algún hombre? Un panel complicado. Ya está, esos cuatro. Esos cuatro. ¿Y cómo se llamaría tu programa? Yandate. Almorzando con Conce. Pero le está choreando a Berta Legrán. Es el mismo de Berta. Choreó la nieta, así que una mamá. Es el mismo. Es el mismo. ¿Hay audios para el programa de La Nona? Sí. Ah, tiene audios el programa, eh. A ver. A ver. Un segundo. A ver. Está cargando WhatsApp. Uh. Enojate con el productor. Decile dale, che. ¿Qué pasa, querido? Ah. Decir. Me traje con mi pasta flora y no me... Basta culo. Perdona, ¿para qué me trajeron? La puta que te parió. No. No. Se fijó. Se calentó la conductora. No. Chichegelo. De repente. No. Carajo, mierda. Decile, Conce. Decile. Ahora sí. No, yo no lo quise decir. Me empujaron, eh. A ver, a ver. Y antes es un mensaje para el programa de La Nona Conce. Muy educada. Quería saber si a partir de hoy sí puede afirmar públicamente cuál es su nieto preferido. Uh. Se picó. No. Bueno, escuchame una cosa, vamos a aclarar esto. Yo, eh, tengo cuatro nietos y los amo a los cuatro. Pero, eh. Pero yo dije que tengo un poquitito más por él porque él fue el mayor y el primero. Pero la abuela Conce, que laины es los cuatro, y dijo, un poquitito es más. Uh. Pero, ya lo digo en público, porque, ¿verdad? Porque fue el primero, que nació el primero, que venía a mi casa, todo se quedaba en casa. Pero los otros tres también los quiero y los amo. Qué quede claro. pero no sé si quedó también, a los otros tres también los quiero Matías, Maxi Agustín y Nicolás Ochato, por supuesto y aparte lo nombra Nico y le cambia la cara no, 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 para, para lo que pasa no es porque Nico me trata mejor o que vengo acá no, es porque para mí son los cuatro iguales, pero él es un poquitito más raro, raro el planteo vayamos a otro audio a mí me gusta se crió en casa ya me lo preguntaron varias porque siempre digo que he preferido al nieto yo me crié en serio en mi casa, en la casa de ellos pero porque mi mamá cuando yo cuando mi mamá se casó con mi papá y me tuvo a mí, vivían en un monambiente en Ramos entonces claro, mi mamá me llevaba todo el día a la casa de ella porque sabés lo que era para mi vieja tener mami en un monambiente ah, para que vos vayas ahí me traía la madre me llevaba al hijo me llevaba la madre y el padre también venía y se quedaba en mi casa a dormir el marido porque le encantaba que tenía mucho lugar ya era un departamento él me esperaba ahí en Ramos de la reja me veía ahí viene la Nona si querés tirar de la reja era chiquito claro hay más audios para tu programa Nona hola, hola ma hola pa ma la están rompiendo mamá no los puedo creer que estés ahí sos un personaje sos mi mamá los amo y la verdad que estás para desayunando con la abuela Conce sos bárbara ay mi vida cómo andás hija mía enseguida te saqué que era vos mirá que bien que escucho ¿viste? sí, claro un beso grande ¿viste que lo de la carta es toda mentira? ah porque hizo una carta para el cumpleaños de mi mamá y le puso sos la hija número uno y claro la otra hija se comentó se me enojó ahora te emocionaste cuando escuchaste a tu hija sí, me emocioné pero si hablás todos los días todo el día bueno, pero lo que menos me pensaba que me iba a llamar feliz, feliz un besote grande te amo ahí va pedile a la gente que te mande ah, y le manda a la otra también pero pedile a la gente que te mande audios a tu programa sí, que digan lo que quieran que me pregunte lo que quieran que estoy dispuesta a contestarles pero este es tu programa en vez de hacerle preguntas a los invitados pregunta para vos más o menos como los originales a ver, a ver a ver, otro audio hola, nona buenos días me encanta que estés en el programa quería saber cuáles son los defectos si es que tiene para vos Nico mira, Nico para mí querés que te diga la justa defecto para mí no tiene ninguno ¿cuánto le pusiste, Nico? ¿cuánto? no, no, no él es muy sumiso muy bueno me encanta lo de sumiso muy dulce la verdad es que no tiene defecto ¿por qué decís que es muy sumiso? no lo tengo tan sumiso a Nico bueno, bueno, bueno antes de rompehuevos es con nosotros ¿sabés por qué? te digo porque sumiso porque él yo estuve mucho tiempo con él y le digo Nico, ¿qué digo? Nico, ¿qué hago? Nico todo lo que haces vos está todo muy bien dice vos te salen todas las palabras lindas no quiere decir sumiso eso bueno, yo lo lo cuento así claro, sumiso después del otro que lo tome como quiera te deja ser libre exacto claro pero no tengo nada de Nico quedate tranquila lo amo lo quiero y a mi hija también bueno, igual sí tengo defecto la aviso a la gente por ahí ya hacen esta idea y tengo tengo bastantes a ver otro audio buenas este es un audio para Desayunando con la abuela Conce el programa más exitoso de toda la Argentina yo le quería preguntar a la abuela Conce ¿cómo se hace después de tantos años de casados de tantos años juntos para mantener viva la pasión de la pareja? buena pregunta y bueno hay muchas cosas hay muchas cosas lindas para estar juntos tiene que estar tranquilo llevarse bien si hay algún problemita solucionarlo entre los dos y que no se enoje que lo toman mal ni él ni yo chapan y un poco también el amor tiene que existir un poco también porque si no te aleja te aleja y no va a estar bien entonces nos acercamos uno a otro y bueno nos llevamos re bien ¿duermen abrazados? sí hacemos cucharita ¿ah sí? sí cucharita ¿y qué? ¿vos lo abrazás al nono o el nono te abraza a vos? no él se viene encima mío no me deja respirar el otro día el otro día discutimos al aire de esto y yo después doy vuelta y me voy yo encima de él pero más él que yo porque habíamos discutido esto al aire si la cucharita era toda la noche o antes de dormirse ya está listo chau no, no, no la cama tiene un pozo no, no, no hacemos cucharita él se da vuelta a hacer cucharita conmigo y después nos damos vuelta y hacemos cucharita con él toda la noche así ahí va a ver otro audio buenas este es un audio para desayunando hola nuna ¿cómo estás? ¿todo bien? beso al nono y a los chicos también quería saber tu fecha de cumpleaños tu signo y tus ascendentes y que te analice Flor Jazmín por favor yo no quise interrumpir pero durante toda la mañana nosotros tenemos un chat en vivo que vamos viendo la gente que nos escribe y todo el mundo estaba preguntarle los signos a los nonos ya quiero saber de qué signo es cada una nosotros somos los tres iguales los tres capricornios toda esta mesa es capricornio mucho capricornio en este programa mucho capricornio los tres los tres los tres igual acá hay algo también raro ella nació el 28 de diciembre mi abuelo el primero de enero si mirá pero ellos dicen que no nacieron ese día que lo anotaron 3, 4 días más tarde no saben bueno antes de Italia de hecho mi abuelo dice que lo anotaron el primero de enero porque nació unos días antes y para que sea un año nuevo como los autos ¿no? y a mí el 28 de diciembre por dos días me hubieron anotado el fin de año claro por dos días era un año más nueva ¿no? y antes eran los padres los padres se amó y no anotaba el mes que viene claro nacimos en los pueblos y en los pueblos no había registro civil para anotar claro y tenía que ir a otro a otro lugar y ni no podían los viejos no podían anotar y todo el mundo así dos o tres días después se anotaban y lo de la carta astral eso es imposible es imposible ¿saben a qué hora nacieron? ¿nosotros? sí ¿cuándo nacimos? sí el 28 de diciembre yo nací pero ¿a qué hora? ¿a qué hora? ¿a qué hora nací? ¿qué vas a ver ahora? no me acuerdo si me preguntás la hora de mi hija sí, de ella me acuerdo ¿y ella a qué hora nació? él estaba de fin de año preparando la mesa estaba con los dolores no, pero ese soy yo bueno, cuando tuvo a él ah, bueno pero ella cuando nació ella ah, cuando nació ella ¿tampoco te acordás? sí, a la madrugada ah, a la madrugada sí, sí a la noche me empecé a sentir mal le digo a mi marido me parece que esta noche no voy a pasar me acosté y todo no me podía dormir a las 4 de la mañana ya me llevó a la clínica y ya tuve a ella ah, mirá a las 4 de la mañana a ver, se acordó se acordó la clínica del ruso bien, ahí va ¿hay más audio para el programa de la nona? a ver buen día, Conce yo lo que le quería preguntar a usted era ya que se maneja en los medios la conoce Marcelo Tinelli y demás y demás ¿tiene algún famoso que le guste que le gustaría tener como pareja si no estuviese con el nono? el nono no le gustó esto no, no mira, me encanta todo el lado que voy a Marcelo Tinelli lo respeto me respeta me encanta pero como mi marido no no lo cambio vamos y es verdad y es verdad hay que decir eso después de dar dos años no, no, es verdad viva el amor es verdad tremendo aparte nosotros con él este o sea respetamos almorzamos merendamos juntos todos juntos que lastre Dios se sacan selfies muy compañero muy compañero ahora no tenés un rato vos no, no vos no, nada donde si quiero estar solo che, no quiero no, porque a veces él dice que me voy yo me extrañaste le digo si, te extrañé en serio pasa eso un romántico si, si yo por ahí me voy de mi hija algún lado un rato me voy que está papá me está esperando me está esperando a la puerta pero hace 60 años te está esperando ya está pero no es porque me impresiona me aprieta no, no es porque no somos así los dos vos no sabés que somos si, yo lo sé pero digo ya, ya está un fin de semana solos no, no una noche te quedás sola mirando una película tanto, tanto compañía no, no no, igual lo miramos juntos todos juntos todos juntos a la noche nos ponemos ponemos el celular miramos los mensajes miramos la cosa él me dice todo ahí estamos los dos juntitos a ver si filmamos a ver si filmamos ya te mandé una filmación esta mañana ya me mandaste sí, sí soy feliz ya la subí ya la subí a ver otro audio hola, buen día un mensaje para Desayunando con Abuela Conce le hago una pregunta Ustedes, mis nietos quieren los está están en camino cómo es la situación quiero que sepan que mientras escuchaba el audio la mamá de Nico estaba atrás le encantó la pregunta ¿entendiste la pregunta? no, no la entendí el tiempo lo dirá pregunta si querés un bisnieto bisnieto ah, ya esa me le hicieron la pregunta sí, me encantaría bueno, si destino que sí un bisnieto me encantaría ser abuela bisabuela pero si no es todavía no importa igual soy feliz los chicos saben sí perfecto seguro te llegué antes por el lado de Agustín mirá cómo la patía mirá cómo la patía no, vos sos el mayor bueno, no tiene nada que ver y hasta que vos no tengas un hijo Agustín no puede tener un hijo es así vamos al tiempo de antes vamos al tiempo de antes porque es así es la vez de la vida así como yo cuando tenés el viaje a Italia le voy a contar algo uy resulta que le digo bueno, digo voy a hacer el viaje porque tengo las dos hijas jovencitas que estaban embarazadas al lado porque las dos María Ángel y Rosita y yo digo ya que estuvieron los chicos ahora me puedo ir tranquila no están embarazadas bueno me llama mi hija a la Rosa y me dice mamá, acompáñame al médico ¿por qué? le digo me tengo que ir a Italia y me digo no, me tengo un atraso digo, bueno, vamos llego ahí dice me dice el médico que era el doctor Subiela que ahora no sé si me escucha le digo a la familia está embarazada la hija oh le digo ¿cómo está embarazada? y no está contenta no, le digo porque me tengo que ir a Italia no, pero era un niño me quedaste el viaje le dijiste no sabía me dio una sorpresa y me fui pará, y acá hay otra data cuando venís más cercate al lado de Nachito cuando vos le contaste que estabas embarazada de mí se enojó la Nona ah, bueno esa fue otra vez también se enojó se enojó ya te enojaste cuando iban a ser yo puse cara de culo también pero ¿por qué? sí, no quería porque yo tenía 20 años 21 tenía y no, no quería cuando le mostré la ropita ay, esto ni le va a entrar no pero traía ropita de bebé digo va a ser un cachote de chico va a ser la ropita chiquita para la muñeca compraba aparte si quiere que era un muñeco ella o sea que entonces no te pusiste contento cuando iban a ser yo claro, no porque era muy joven porque tres meses de casada que me gustaba que disfrutaban también ustedes no esperaron un poco no, no no esperaron nada que disfrutaban un poco no me gustaba que disfrute un poco más porque con los chicos no disfruta tanto no, qué año ustedes se casaron en el 91 yo nací en el 92 igual no esperaron un año tú te quedaste embarazada al toque y cuando nació nació Nico estaba mi hermana de Italia a los seis meses no esperaron nada vos también con papá y no papá insistía que quería ansioso qué raro ansioso cuando me dice ma tenemos un kiosco pero ella no le gustó ma dice estoy embarazada pero es como hija no, no le gusta nada Nico no le gusta nada yo porque quiera que disfrute ella un poco porque como estaba no salía tanto cuando estaba con nosotros digo quiere viajar quiere algún lado pero después llegué yo después llegó la alegría llegó tu nieto preferido Nico para mí sos el preferido porque un poco le da culpa que no quería cuando se enteró lo que ibas a venir al mundo entonces como que para equilibrar ahora te prefieren Nati es el preferido porque es el mayor pero los otros los que los amo ahí va perfecto la nona Conce vos que sos tan contemporánea como mi abuela que ya no la tengo más aprovecho para hacerte esta pregunta vos qué le haría a ella cómo hago para encararme al chico que me gusta que veo todos los días y no sé cómo hacer para ni siquiera hablarle opa cómo no no le podés hablar a un chico por qué no ella dice cómo hace primero te quiere hacer la pregunta que a ella le gustaría hacerle a su abuela pero ya no la tiene más no la tiene más entonces dice veo un chico que me gusta todos los días y no sabe qué hacer para hablarle para encararlo te pido un consejo te pido un consejo a vos no no escuchame vos tenés viste un chico encararlo querés salir conmigo le se pregunta que vamos a tomar algo así llamuyátelo querida que avance que le ponga arriba la mano como hizo el nono con vos y respeto a la abuela recordarla todos los momentos del día que te va a dar mucha suerte ahí está como hago con mi mamá yo la amo durante el día nunca la dejo de pensar y me da fuerza me da fortaleza me da todo beso te amo a ver otro Nona ¿qué piensa de que Nico está en contra de la convivencia? ¿usted sabía esto? ¿qué piensa? no lo que pienso no lo que piensa él y yo también lo pienso él sabe lo que hace pero la convivencia hasta ahora él quiere estar tranquilo libre pero ya no va a faltar la oportunidad no creo yo lo conozco a mi nieto como es yo sé que en cualquier momento me dan una sorpresa ¿qué sorpresa? ¿qué sorpresa? bueno ¿qué sorpresa voy a dar? y alguna sorpresita me da ¿de qué? de salir con alguna chica pero eso es una sorpresa para vos que te presenta una chica sí ¿por qué no? ¿eh? ¿por qué no? o sea vos el día que vas a ser feliz el día que yo llego te presento pero ya conociste vos una novia mía bueno sí conocí bueno me gusta también verte con una chica claro me encanta hay que decir algo no sacó ninguna foto que tengo con Flor en la casa está lleno de fotos de Flor pero a mí ¿sabés lo que acepto yo de él? que él a mí nunca me dijo Nona sacala es un divino la verdad Nona ¿qué pasa? ¿qué pasa? si Nico se pone de novio y te va a presentar a la novia esas fotos las tenés que esconder por lo menos hacés esto con el cuadrito no, no, no ahí no se complica si Nico trae otra chica la voy a sacar ah, bien no, no se va la chica y después las pone no, es que la tengo ahí y me parece que no la puedo sacar ¿viste? es una cosa pelique la caja no, es una caja así tiene la revista todo y yo cada tanto cuando mi marido está durmiendo a la siesta que me tranquilizo un poquito que me termino hacia las cosas me siento un rato y me pongo la revista y la miro toda la revista de ellos me encanta me encanta ahí está hola Nona ¿cómo están? buenos días a todos es la la primera vez que mando una hoy así que estoy un poco nerviosa pero bueno quería que me aconsejes ¿cómo hago para para levantarme a Nico? a tu nieto estoy enamorada estoy enamorada de él no sé ¿qué querés que te diga? ¿te querés levantar a mi nieto? es muy fácil espero la salida de la radio y levantarte no, no todo es muy fácil todo es muy fácil que bueno cuando sale lo delancara y ya está no tenga vergüenza pero me tiene que gustar él sabe claro él va a saber si le gusta o no le gusta no hay problema Vittorio dijo que te va a milanesa ¿cómo? milanesa con papas britas bueno si salís te presentan me gusta de vos vos le decís bueno no sé ¿y qué pasa si yo ahora ponele pasa eso viene una chica a la puerta me dice quiero salir con vos salimos y me dice está todo bien pero a mí no me cae bien tu abuela yo no quiero ir a comer ah no directamente anulala ya está la abuela es todo claro para Nico claro en la lunes en la lunes ¿o no? y si ¿entendiste vos? y la madre y la madre claro perfecto a ver otro hola ¿cómo te va? hola nonos estoy feliz de verlos los sigo desde Formosa Argentina y bueno muy feliz nono lo amo y quería saber que cómo cambió su vida en qué repercutió todo esto que están viviendo mira soy muy feliz la verdad muy contenta no pensaba nunca voy a decir la verdad la edad 76 años está diciendo la edad por primera vez atención premisa de nadie dice nada premisa la edad de la nona conce yo creía que todo esto que me surge ahora me hubiese gustado unos años más atrás no porque yo no tengo talento no me gusta pero me hubiese gustado unos años que toda esta fama te haya llegado antes antes pero si está bárbara pero igual era un pibe entonces pero estoy muy contenta la verdad ¿te esperaba ser famosa en esta época de tu vida? no la verdad que no pero vos tenés algo nunca quisiste ser actriz no no pero siempre me gustó arreglarme salir y hacerme la ropa ¿te regalan cosas en el barrio por ser famosa? no 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 ¿no te regalan? ¿cómo no? ¿no te regalan una planta el otro día? ¿por qué? ¿porque sos famosa? claro sí una vez me mandaron un ramo de flores voy a comprar plantas me las regalan voy a la panadería me regalan la factura la masa entré el otro día salí de la peluquería me fui a dentro de la panadería me empezaron a golpear la mano la famosa Conce la famosa y a mí me encanta imagínate si está mi marido atrás ¿no? ¿a vos te gusta que la gente te pida fotos? me encanta el otro día salí de la peluquería tres muchachos me encararon ¿y ustedes? ¿y ustedes quiénes son? le digo no ¿qué bien? no dice lo conocemos a Nicolás somos fades Nicolás Ochato dice le seguimos el programa y a usted también la abuela Conce salió a la peluquera y dice ¿qué quieren? déjenla tranquila no, no escriben una foto bueno, ven ¿quieren la foto? venga ya está me he sacado la foto y se puedo bien, bien todo es verdad sí, ya sé que es verdad yo no miento no digo mentiras claro, claro todo les mando un saludo a los nonos y felicitar a la nona por su programa Desayunando con la nona Conce nona hermosa te mando un fuerte abrazo desde Perú y a ti también nono hazles muchas preguntas a todos tus invitados éxitos hey, de Perú muchas gracias muchas gracias te amo te mando un besote mi vida beso, beso internacional vamos de todo lado la verdad que me emociono tremendo a ver me emociono hola lonita querida ¿cómo estás? hermoso programa el que estás haciendo divina quería preguntarte sobre ¿cómo te llevas vos con las parejas de Nico? y ¿estás esperando que Nico alguna vez tenga hijos o algo? qué redundante esto no sé mirá Dios lo dirá ¿cómo te llevas bien con la única novia que fuimos? con Flor con la novia me llevaba re bien venía en casa nunca me la puedo olvidar pero ¿qué va a ser? cada uno sabe su cosa y ya va a haber tiempo para que me dé ahí nieto hijo él se va a decidir yo muy bien yo quiero saber Nona ¿qué galán de película siempre te gustó? Frank Sinatra Robert De Niro Al Pacino ¿cuál así que te gustó? Robert De Niro es amigo de ella Robert De Niro me encanta ¿sí? y si promocionó la película de él Frank Sinatra me fascina también así galanes sí, sí me gusta ¿quién te gusta? ¿cómo se llama? ¿quién es el que más te gusta? Antonio Kiatto no, ese mi papá no, ¿quién? vos no, no, ¿quién? ¿vos sabés quién es? sí ¿quién? Robert ah, ese Robert no me sale ayúdame Robert De Niro Robert De Niro el que es amigo tuyo mira la película mira la película la Nona son Arjona habló con ellos Arjona también ¿quién? ¿quién? Arjona 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 quiso que ellos le promocionen un nuevo tema salieron en todos los portales tremendo eso es increíble que venga un tipo como Arjona y diga quiero a los abuelos de Nico sí la verdad te sentiste bien una locura es una locura la verdad muy contenta y si vos le querés pedir un tema a Nacho para que ponga acá el productor de Arjona sí no, no, no uno que vos quieras ¿cuál es tu tema preferido si querés que suene uno ahora? de Cacho Castaña ¿cuál de Cacho Castaña? y después la que canta soy feliz Montaner Montaner ¿soy feliz crees que suene? a ver ahora te la vas a buscar y te va a sonar yo la voy a cantar ¿vos la vas a cantar? uy, mira, escucha ¡epa! una tarantela no merece la voy a bailar con él ahí explota, ¿eh? la música me encanta ahí viene ¡arriba! ¡arriba! ¡Esa! ¡eh! ¡buena! ¿dónde vas, muchacho? con esa cara triste deja el despecho con la mujer pero no la sabés muy bien ¡ah! ¡ah! bien, bien, viste esa Montaner le mando un besito un besito para Montaner sí bien, perfecto ¿hay más audios? a ver a ver, se lo veo a la noche buenas, ¿cómo vas? bueno, un saludo para el nono y la abuela Conce que son los dos los más grandes que hay el nono es un fenómeno me hace para tanto a mi abuelo soy de Usuriaga y estoy rogando cruzármelos a los dos un día para pedirle una foto un abrazo grande ¿cómo no? ¡vamos! las famas eso, gracias por la paración a ver, otro a ver, otro hola, abuelo a Conce y a todos tengo una pregunta ¿cómo hago para levantarme a Flor Jazmín? ya que aprovecho que la otra chica preguntó por Nico ¿cómo hago con Flor? ¡opa! y para levantarla y bueno, encarala esperá la radio pero vos lo haces muy fácil ¿no, Nona? ¿por qué no? la tenés que encarar y pero tiene razón la Nona en el fondo es eso si la otra persona te gusta ¿vos estás aprovechando? sea tímida estoy tirando test para que me levanten perdón, perdón no, no, vos te estás dando cuenta que llaman para levantarse a Nico y a Flor y a mí, cero nada, para que veas dale, Nati y hago la pregunta yo ¿y cómo hace alguien que quiere levantarse a Nati, Nona? lo que pasa es que yo si me quiero levantar a Nati la espera afuera igual lo de Nati sale un poco caro porque está en Chicago el que te espera fuera en Chicago se la jugó vamos a tomar algo vamos a hablar todo bien, ahí va tenés que estar en la mesa, Nati bueno, estamos llegando al fin sos una linda chica sos talentosa mirá esa boca que tiene quema quema a Nachito le gusta un poco a Nati a Nacho Conce, Conce Conce entre nosotras Nacho está muerto con Nati Nacho sí todos los programas ¿por qué no me lo dijo? bueno, ahora, ahora me da vergüenza es medio quedado a veces pero Nati no le da bola no seas boludo nene yo no soy el tipo de Nati viste que a Nati le gustan grandotes todos trabajos yo soy Nati los quiere musculosos y Nacho Nacho arrancó el gimnasio pero después del gimnasio volvieron a cerrar ¿qué consejo le podés dar? que se ponga músculo ¿qué hacemos con Nacho? no sé hay que pensarlo ¿pero nos ves a nosotros? ¿ves a Nati y a mí como pareja o no? ¡uy! la pausa no le gustó no le gustó no le gustó ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué? no lo ves compartidos está bien es sincera ella dice yo no miento vos siempre decís todo lo que pensás lo decís siempre claro sos así bien yo te digo que buscar a Nati que no la tranquila la dejo tranquila buscá Nati puede otro lado bien bien no va no va estamos llegando al final esta pareja no bien bien estás sincera estamos llegando al final si la pasaste bien estoy muy contenta la próxima vez va a haber otra vez va a haber otra vez vamos y vamos a despedir con una tarantela ah bueno el pulpo puso una cara vamos a bailar un poquito buscálo tranquilo buscálo tranquilo no no tiene tarantela claro despediste pobre ponés tarantela Antonio Kiatto no una de mis papás claro en Youtube en Youtube ponés pero parale unas palabras al final de lo que sentiste de los oyentes de todo Nati muy contenta de verte de nuevo ella flor ella flor 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 porque me nos extrañábamos conce nos veíamos muy seguido yo muy seguido comía tus cosas si seguía muy hermosa como sos y siempre como estás porque siempre te recuerdo hermosa como sos de cuando bailaba y te sigo por todo lado a vos Nati un besote te amo y te busque una buena pareja no Nacho no Nacho a la chica que quiero te amo a Valentina al muchacho al pulpo te amo y a vos pensá bien lo que vas a hacer gracias 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 cualquier cosa vení en mi casa dale voy tienes una charla en mi casa en Chañal 29 no 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 te comí una milanesa y charlamos dale me encanto te acepto la invitación cuando querés no hay problema claro ahí está bueno a todas las chicas se maradona yo tengo un defecto si ustedes me avisan unas horas y tantos un día antes le preparo no eso no es un defecto es una virtud si caen de su petón no pero si me preparo cuando quieran mi casa está abierta claro ella quiere que la avisen así prepara para comer ese tema no se escucha muy bien busquemos otro porque ahora ahora poné tarantela en youtube cualquiera y va a salir uno porque te querés ir bailando ¿no? si te querés ir bailando si un poquito bueno saludá a toda la gente te he salvado bueno a toda mi faz a todos los que me llamaron soy muy feliz espero que me disculpen porque hay cosas que no me salen bien pero ya le repito no soy una artista soy ama de casa y tengo algo de artista pero muy poquito me encantaría yo le digo a mi nieto me tenés que voy pero me tenés que ayudar bueno le mando un besote a todos y le vamos a seguir y si Dios quiere el domingo que viene nos vamos a salir a cara al aire al domingo en el vivo de instagram y algún día vas a volver acá igual si como no la próxima torta de coco eso con torta de coco ahora te vas bailando con el nono pará que te voy a ayudar a que te saques ahí está ahí va ¿lo escuchás el tema? sí ahí está perfecto ahí va uy lo saca a bailar el nono nos vemos así nos vemos mañana es como el caraconce en vivo está sonando nos vemos luego chao Nati chao 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 los amo bye chao 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 chao